La actividad consiste en poder diseñar, elaborar proyectos de automatización utilizando este equipo, que es el PLC. La metodología de trabajo que utilizamos con los muchachos es durante el primer semestre, donde ellos aprenden en primera instancia a trabajar con el equipo, el cual utiliza un lenguaje de programación que se carga en un computador. Aprenden esa metodología de trabajo, ese lenguaje de programación, resolviendo casos que yo les voy planteando, casos reales. Y el segundo semestre nos enfocamos principalmente en el diseño y elaboración de proyectos, donde los muchachos construyen sus maquetas, instalan los sensores, los actuadores, y realizan la programación para el control de ese proceso. Procesos como, por ejemplo, controles de nivel en un estanque, un portón eléctrico automatizado, un ascensor automatizado, una casa automatizada, etc. Ellos trabajan en grupo. Generalmente hay un líder ahí también dentro del grupo que va llevando la iniciativa. Ellos se distribuyen tareas y funciones dentro del trabajo. Tienen que ir cumpliendo ciertas metas, por lo tanto tienen que organizarse y planificar su trabajo. Me tienen que presentar un avance, el cual va calificado. Después al final tienen que presentar también el trabajo terminado completo. También por ahí hay una autoevaluación que yo aplico para ello. Van desarrollando principalmente competencias del ámbito blando, comunicacionales, trabajo en equipo, proactividad, solución de problemas, manejo del tiempo. Y aplican, y lo más importante de todo, que aplican en algo real y concreto lo que han aprendido durante los años anteriores y en las otras asignaturas y en los otros módulos. Es un taller súper interesante para poder uno ver las necesidades de las demás personas y transformarlo en algo más automático, que nos sirve a todos en realidad, porque más adelante todos vamos a estar ocupando esto. Nos ayuda también a trabajar en equipo, porque nuestro sistema de trabajo es en parejas o en grupos. La verdad yo creo que la Fiquería es como muy buena y creo que nos ha permitido ir actualizando la malla curricular de electrónica a través de los años. Que una universidad tan prestigiosa como la Universidad del Bío Bío se acerque a los establecimientos, genere estos nexos, estos vínculos y estas redes de apoyo, por supuesto que es bastante positivo.